Muy buenos días, ¿cómo están? Excelente miércoles, hoy es 21 de julio y les doy la más cordial y venida a Radio 13 Informa, este espacio informativo de Radio 13 Digital donde le presento las 13 noticias más relevantes hasta el momento. Soy Edi García, comenzamos con la información del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha sido víctima de espionaje desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari, pero descartó presentar una denuncia por el uso del sistema Pegasus en su contra. Afirmó que si se procediera a denunciar no terminaría y aseguró que en su gobierno ya no se espía a nadie, ni periodistas ni opositores, y sostuvo que es necesario que la gente sepa que el gobierno utilizaba recursos públicos para pagar programas de espionaje. Pero tampoco hay espionaje, que a eso quería llegar, porque ahora se dio a conocer de que se contrataba a una empresa, creo que israelita, Pegasus, para espiar. Y yo quiero que lo sepa todo el pueblo, que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a todos los dirigentes de oposición. Desde luego espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende. Sobre este tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el caso Pegasus, a lo cual comentó que el viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fueran de oposición desde hace muchos años, pero en particular el último gobierno, a veces con información correcta, otras no necesariamente. Sheinbaum mencionó que algunas personas que trabajan en la administración anterior le dijeron que le estaban espiando y que debía de tener cuidado. El viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición desde hace muchísimos años, pero en particular el último gobierno. San Martí también estaba ahí, muchos. Martí era en su momento presidente nacional de Morena, después de la ciudad y muchos estábamos espiados desde hace mucho tiempo y muestra pues lo que tenían entonces en mente ya que dedicaban los recursos públicos. Hoy los recursos públicos se dedican para beneficio del pueblo, de la gente, no para espiar a la oposición. Con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso Local de Veracruz aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa para despenalizar el aborto hasta la doceava semana de gestación, convirtiéndose en la cuarta entidad en aprobar esta reforma a nivel nacional. La iniciativa de la diputada local Mónica Robles Barajas fue aprobada el día de ayer tras su discusión en el Congreso luego de que la bancada de Morena avalara la propuesta por mayoría legislativa. En este estado el aborto solo será legal por cinco causales, cuando es producto de una violación, cuando es imprudencial, hay peligro de muerte, malformaciones o fue concebido por inseminación artificial no consentida. El periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado la tarde de ayer en la ciudad de Morelia y los primeros reportes indican que el homicidio del comunicador ocurrió minutos antes de las dos de la tarde sobre la avenida Madero, poniente de la capital michoacana. El informe señala que, al parecer, tres sujetos armados dispararon en su contra cuando salían del gimnasio. El periodista murió en el lugar y una persona más resultó lesionada. La Fiscalía de Michoacán señaló que detuvo a tres sujetos presuntamente involucrados en el hecho criminal, quienes viajaban a bordo de un automóvil con reporte de robo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz rescataron a 59 migrantes en un motel de Minatitlán y detuvieron a dos personas traficantes de personas. La policía estatal resguardó a 59 migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre ellos 23 menores de edad. Una llamada al número de emergencias alertó a los policías sobre la presencia de migrantes en un motel que se encuentra ubicado en la avenida Instituto Tecnológico Colón Infonavit. Los migrantes recibieron alimentos y valoración médica. Luego de ello, fueron trasladados a una estación del Instituto Nacional de Migración, donde se revisará su situación en el país. Dio inicio de manera oficial la construcción de lo que será un nuevo parque para la Ciudad de México. Con el nombre de Aztlán, será el nuevo espacio urbano que sustituirá a la Feria de Chapultepec. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nueva obra estará disponible para el público en 2023 y será uno de los mejores parques urbanos de América Latina. La inversión para construir el parque en las seis hectáreas de terreno que ocupaba la feria es de 3.639 millones de pesos. Su apertura se realizará gradualmente en noviembre, abrirá por primera vez con la ofrenda de Día de Muertos del Museo Dolores Olmedo y posteriormente, en 2022 tendrá acceso al Museo Mexicano de Inmersión y a finales de ese mismo año abrirán los juegos mecánicos. Y en temas de COVID-19, el subsecretario para Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dice que no hay vacunas perdidas en México como lo han afirmado algunos medios. Vamos a esta información y más. La Secretaría de Salud reporta este 20 de julio que en México hay 85,990 casos activos y 147,872 casos sospechosos de COVID-19. 236,810 personas han fallecido y 78.5% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dejó en claro que el gobierno federal no tiene vacunas anticovid perdidas y calificó estas informaciones en medios de comunicación como una calumnia y totalmente sin fundamento. Este martes, en la conferencia matutina, López-Gatell aseguró que todas las vacunas que llegan del extranjero y que son fabricadas en el país están contabilizadas por completo. Este martes se informó que en México ya suman 74,731,115 dosis recibidas y envasadas en el país, aunque se han aplicado un total de 55,107,724 dosis, lo que representa un desfase en la información. Cuando los segmentos de edad eran más pequeños, eso más o menos iba transcurriendo y teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas, aplicadas, de aproximadamente dos, luego tres, luego cinco millones de dosis. Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19,5 millones de dosis, pero es una brecha de registro. Y finalmente hay un tránsito de las vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación. Entonces, en resumen, no hay ninguna vacuna perdida. Este tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles. Y este martes comenzó la vacunación de la primera dosis contra COVID-19 a personas mayores de 30 años y personas rezagadas en las alcaldías Tlahuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. En tanto, las personas de 39 años o más que no han recibido su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 podrán hacerlo en cualquier centro de vacunación de la Ciudad de México sin importar su residencia. En ocho de las alcaldías se aplicará la vacuna rusa Sputnik V y solo se destinará la vacuna AstraZeneca en Tlalpan. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, indicó que la vacuna anticovid-Kivax ha respondido bien contra las variantes detectadas hasta el día de hoy, incluida la Delta. Indicó que continúan las investigaciones para realizar mejoras al inmunizante, pues se prevé que la próxima semana se firme un convenio con una farmacéutica y así se complemente la última etapa del proceso de la vacuna Kivax. La meta, dijo, es que la vacuna pueda funcionar con las variantes que aún no existen y añadió que se busca que la vacuna mexicana cuente con la información más genérica y así cubra la mayor cantidad de variantes del coronavirus, incluso las que aún no han surgido. Y los llamados Dreamers alzan la voz contra el freno del programa DACA y piden la ciudadanía. Vamos a la información de internacionales y del mundo. La reciente decisión de un juez en Texas que declaró ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA por sus siglos en inglés en Estados Unidos, muestra que a los Dreamers los usan como piñatas, indicaron este martes algunos beneficiarios. Después del fallo del juez federal Andrew Hainain, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía canceló las citas que ya estaban programadas para que los nuevos solicitantes de DACA registraran sus datos biométricos. También quedó en la incertidumbre la situación de cerca de 80.000 personas que ya tenían en marcha el trámite y aguardaban una respuesta del gobierno estadounidense. El jefe del Comité Organizador de Tokio 2020 no descartó este martes cancelar de última hora los Juegos Olímpicos, ya que más casos de contagio entre atletas que dieron positivo por COVID-19 y los principales patrocinadores han abandonado sus planes para asistir a la ceremonia de apertura del viernes. Toshiro Muto, jefe del comité, dijo que vigilará las cifras de contagio y se pondría en contacto con otros organizadores si fuera necesario. Por su parte, los organizadores, para quienes el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que la cancelación del evento nunca había sido una opción y han prometido mantener los Juegos seguros y protegidos. Y para cerrar esta información, Jeff Bezos llegó este martes al espacio en el primer vuelo de su empresa de turismo espacial con gente a bordo, siendo el segundo multimillonario que viaja en su propio cohete. Partió al espacio desde el oeste de Texas junto con su hermano Mark Bezos, el adolescente holandés Oliver Damon y Wally Funk, una pionera de la aviación de 82 años, la persona más joven y más grande que abandona en el planeta. El mejor día de todos, dijo Bezos cuando la cápsula aterrizó en el desierto al finalizar el vuelo de 10 minutos. Bezos alcanzó una altura de 106 kilómetros, unos 16 kilómetros más que el vuelo de Richard Branson el pasado 11 de junio. ¿Qué tal cada vez están más cerca estos viajes al espacio para toda la humanidad? Con esto finalizamos la información del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y ustedes pueden seguir con toda nuestra variada programación a través de nuestras plataformas sociales aquí en Radio 13 Digital. Yo los veo el día de mañana, 8.30 de la mañana, con más información relevante aquí en Radio 13 Informa. Soy Debbie García, que tengan un excelente miércoles. Gracias. Gracias.